En temporada alta de invierno se aplicará en el aeropuerto internacional de Cancún el sistema de puerta electrónica para acelerar el ingreso al país de turistas procedentes de Estados Unidos y Canadá. Dio a conocer el Instituto Nacional de Migración en Quintana Roo. La modalidad será implementada en los aeropuertos de Ciudad de México y Cancún, donde ya han comenzado a instalarse los módulos denominados e-gates, equipados con lectores ópticos de pasaportes para registrar en pocos segundos todos los datos del turista que pretenden ingresar a nuestro país, lo cual a su vez sustituye la forma migratoria que anteriormente tenían que llenar todos los turistas para poder transitar por las revisiones en el aeropuerto. La puesta en operación de esta tecnología permite atender grandes volúmenes de pasajeros que se presentan en fechas de temporada alta, así como durante eventos internacionales. Para realizar el control migratorio de las e-gates, el pasajero debe aproximar su pasaporte y tarjeta de embarque en el equipo que, luego de analizarlos, abre la puerta permitiendo el ingreso de la persona a la pasarela e inmediatamente procede a la captura de los datos biométricos, foto y huella dactilar. Con esa información, el sistema realiza la consulta electrónica a las bases de datos respectivas y, en caso de obtener una respuesta negativa a alguna alerta, abre la puerta de salida, concluyendo el trámite de control migratorio en unos 30 segundos en promedio. De acuerdo con el informe de las entradas aéreas, según los principales puntos internacionales en los primeros cinco meses del presente año, en el destino de Cancún ingresaron 4.149.770 pasajeros, que significó 38.9% del total del territorio nacional. Con imágenes de Iván Hu, informo para Notivision, Víctor Salazar.